Bienvenido al mundo de los Federicos. ¿Qué están hablando acá de Genshin Impact? Mira, ve, uno que quiere salirse del juego un ratito, pero sí, por alguna razón hasta la gente de Summon Award está hablando como loquita de Genshin. Pues sí, me parece que va a tener mucho más peso ese juego a comparación de este, pero bueno, ¿qué será va a ser? En fin, como ya sabes, tenemos que seguir con la familia de los NatFives. En este caso me quedé en las jinetes y ahora tocan los pintorcitos. Es mucho escándalo que comience la intro. A ver, si es que no estoy mal, no todos son de apoyo. Creo que hay un par por ahí que es de ataque, entonces sí, son 3 de apoyo y 2 de ataque. En fin, ahora sí, empecemos por este Disgresione. A ver, el señor Yogoon, como ya te dije hace rato, es de tipo apoyo, pero curiosamente su HP base es casi casi 11.000, así que bastante bien. Su ataque para hacer apoyo tampoco está tan mal, 758. Defensa muy bien para hacer apoyo y por supuesto Speed bastante bien. A ver, el básico ya sabes que hace punta del pincel. Ataca a un enemigo para bajarle la barra en un 30% con un 50% de... Ya sabes. En cuestión de los Skill Apps aumenta más el daño y 60-75% de chance para bajar la barra. Ok, bueno, decente. El segundo skill, llamado Jaula de Pergamino, encierra al enemigo en un pergamino. Ok, dejando al enemigo fuera de la batalla por un periodo de tiempo designado. La duración del encierro incrementa según tu velocidad de ataque. Pero si bien recuerdo, esta cosa fue nerfeado en cierta forma en su último parche, puesto que creo que le bajaron la proporción de qué tanta Speed tenga y el tiempo en el cual permanece encerrado tu enemigo, algo así. Si todos los enemigos están encerrados, se liberará al objetivo que tenga menos duración de tiempo. Ok, por supuesto no se puede tener a todos encerrados, a pesar de que este loquito haga muchos procs. Gana un turno instantáneamente después de usar la habilidad. Esa cosa fue agregada hace ya un buen tiempo. En cuestión de los Skill Apps, solamente dos turnos menos en el cooldown. Ok, y su último skill, llamado Ciruelos en Flor, ataca a todos los enemigos para eliminar todos sus efectos beneficiosos. Es un skill de tipo Strip. Después incrementa el poder de ataque de todos los aliados durante dos turnos. Como te das cuenta, ya no está ese efecto que aumentaba también el Speed. Esa cosa lo nerfearon. En cuestión de los Skill Apps, aumenta el daño sorpresivamente, ya que es un skill de tipo Strip. Quizás... No sé, algo diferente sería, pero tampoco es que esté tan mal. Pero como ya sabes, no hay mucha gente que lo use como Nuker, ya que es más que nada Support o un Stripper de primer turno. Pero en fin. Ah, también reduce un turno menos en el cooldown. Ok, líder skill, todos tienen por supuesto ataque para su respectivo elemento, así que no voy a volver a repetirlo. Y en cuestión de despertar, a ver, déjame revisar. ¿Será que despierta con precisión? Supongo, ¿no? Ajá, se entiende puesto que baja la barra, encierra y por supuesto esto se puede resistir. Y por supuesto, su estripeada también se puede resistir. Muy bien, ahora en cuestión de las runas y los números. Runas puede variar mucho con Swift o Bio. No creo que por ahí alguien le coloque Despair, pero tampoco estaría tan loco que lo hicieran así. Pero lo más normal, como ya sabes, es Bio Will, Swift Will. Y pues ya sabes, si no tienes Will, lo que te tengas en la mano en ese momento. Energy, Focus, no sé, pues lo que te dé la gana. Y ahora en cuestión de los números, creo que también sería lo normal. Speed, HP, HP. Si es que únicamente lo quieres usar como Support, o sea, como Stripper. Y si no, podrían por ahí alguien hacerle pues como Nuker. Quizás Speed, daño crítico, ataque. Pero por supuesto, quizás, nada más, me imagino, como primer turno siempre. Y bueno, eso sería todo con respecto a este pintor de fuego. Ahora pasemos al hermano mojado, High Gun. A ver, este señor también, como ya sabes, es de apoyo. Pero su HP base es más alto. Su ataque es un poco menor al de fuego, ok. No es tanta la diferencia. Su defensa también es muy similar, un poco más bajo. Y su Speed en todos es igual. Básico ya sabes qué hace, no hay nada que ver ahí. Y el segundo skill ya cambia, Luna dibujada por las nubes. Ataca a todos los enemigos para eliminar todos los efectos beneficiosos concedidos sobre ellos. O sea, si tu enemigo se bufea, tú lo stripeas, le quitas esa cosa. E incrementa la probabilidad. A veces usan mal la palabra, a veces bien, qué raro. De acertar un golpe oblicuo. O sea, pone Glancing Hit durante dos turnos con una probabilidad, otra vez bien, del 75% cada uno. O sea, en ambos efectos. Stripear y poner Glancing Hit. A ver, en cuestión de los skill ups, más daño. No está mal, pero tampoco es que este tipo lo haga Nuker. Y más chance para hacer lo que dice arriba. A ver, 80... No, perdón, 85, 100% sería si es que está a full skills. Y ahora revisemos su tercer skill, que ya sabes que es una pasiva. Belleza del vacío. Cuando los enemigos eliminan los efectos dañinos, la barra de ataque de todos los aliados aumentará en un 25%. Esta cosa... Bueno, de forma general, su skill, esta pasiva fue bufeada y a la vez nerfeada en el último parche, si es que no estoy mal. Cuando los enemigos eliminan los efectos beneficiosos de los aliados, todos los efectos dañinos sobre el aliado con efectos beneficiosos eliminados se eliminarán. Parece un trabalengua. Y la barra de ataque aumentará en un 15%. A ver, si es que no entiendes este skill, te lo explico. A ver, en cuestión de su despertar, si es que no me equivoco... Ah, claro, pues no, la última vez que lo bufearon, tocaron su segundo skill para que haga algo diferente, ¿verdad? Claro, potencia el skill llamado Luna dibujada por las nubes. Este es el skill normalito. Ah, mira, a ver, si es que no estoy mal, solamente aumenta el porcentaje de 50% a 75%, ¿verdad? Claro, para que cuando esté con full skill ups, llegue al 100% de activación. Pero bueno, supongo que está bien, no lo sé. Muy bien, ahora en cuestión de las runas y los números. A ver, yo lo tengo este tipo, pero no lo uso, por supuesto, ya que como te dije hace rato, su uso creo que es netamente RTA. Aunque un pequeño porcento será para Guild Wars y Siege, no lo sé. Yo le daría normalmente Swift. Bio también, pero no es obligatorio, ya que no me parece este tipo de primer turno. Creo que es más que nada usado para segundo turno. Pero en este caso, si vas a hacerlo como segundo turno, pues sí, quizás te voy a decir que le coloques Bio, aunque también le podrías colocar Despair, pues no, digo nada más. Y esa vez Will casi siempre. Y en los números, como cualquier support, Stripper en este caso, sí, quizás serían los normales. Speed, HP, HP, claro que debe buscarle defensa, precisión, etcétera. Bien, ahora terminamos con él, pasemos a Leviendo, que en este caso ya es un Nuker. A ver, el señor Champoon, o bueno, Champoon, es de tipo ataque, Nuker. Y su HP base también es un poco más de 10.000. Bien, su ataque base también está bastante bueno, 867. Y otra vez, curiosamente, su defensa ya baja, que es menos de 600. Ok, bueno, y su Speed igualito. Básico es lo mismo, el segundo skill es diferente al del tipo de agua, así que vamos a leerlo. A pesar de que también se llama igual, una dibujada por las nubes. Ataca a todos los enemigos para disminuir su defensa, ves, rompe defensa durante dos turnos, con un 50% de probabilidad. Ok, además elimina los efectos beneficiosos. Ya mira, hasta acá es todo igual, pero ahora que lo veo, sí cambia el porcentaje. Acá es un 50%, pero como ya sabes, arriba dice claramente que también rompe defensa. Y por supuesto, pone Glancing Hit. Sí, entonces hace tres cosas, stripea, rompe defensa y a la vez pone Glancing Hit. En cuestión de los skill ups, aumenta más el daño que en él, sí se entiende. Y por supuesto, más chance para la activación que llegaría, por supuesto, hasta un 75%. Ok. Y bueno, su último skill, serio problema. Ataca a todos los enemigos tres veces para disminuir su barra de ataque en un 75% con cada ataque. Incrementa el tiempo de recuperación de las habilidades en un turno si la barra de ataque del objetivo está a cero. Entonces, este skill es una especie de reset. Por supuesto, ya sabes que se activa siempre y cuando bajes la barra de ataque a cero. Si no, no. Ah, y bueno, siempre y cuando no te resistan. En cuestión de los skill ups, ya sabes, más daño y por supuesto un turno menos en el cooldown. Y del skill, nada. En su despertar, entiendo que es tasa crítica. Es más, yo lo tengo, pero no me acuerdo en qué despierta. A ver. Ah, no, es cierto. Qué imbécil. Su segundo skill es el que se modifica. A ver, qué cosa le agregan acá. Ah, claro. Cuando despierta, le mejoran su segundo para que se agregue el rompedefensa. Ok, bastante decente. Y ahora sí, en cuestión de las runas y números. En este caso, como es un Nuker, ya puede variar bastante. Claro que también lo puedes hacer su port. Eso depende de ti. Sí, si es que es como Nuker, por supuesto, sería lo más normal. Speed, daño crítico, ataque. Pero ya sabes, no es que escale con Speed, sino como este de acá es un Nuker que a la vez resetea, controla, baja la barra. Casi siempre vas a querer que él vaya primero. Por eso se le coloca Speed, daño crítico, ataque. Claro que también lo puedes hacer Bruiser, Speed, daño crítico, HP. Y como te dije hace rato, solamente Reseteador, o en este caso Control, CC, Speed, HP, HP. Ah, cierto, creo que te dije números y no runas. En cuestión de las runas, sí, pues, si vas a darlo como primer turno, que sería lo más normal, Swift, Will. Claro que hay gente que también le coloca Bio y, por supuesto, ¿por qué no? Despair. Bien, finalmente pasemos ahora a los raritos de la familia. El de acá también es de tipo ataque. El llamado Hangul. Su HP apenas supera los 10.000 de base. Bien, su ataque, en este caso, es más alto. Sí, es más alto que el de viento, 878. Su defensa también es ligeramente más alta que el de viento. Y su Speed base, igual. El básico, ya sabes, es lo mismo. El segundo skill es el mismo que tiene el de fuego, ¿ok? Y, finalmente, su último skill, que se llama Toque Final. Pinta un dragón gigante para que ataque a todos los enemigos, ¿ok? Así parece un skill normal. Acá viene lo bueno. Este ataque no se puede contraatacar. Bien, y todas las habilidades pasivas de los enemigos, pero, por supuesto, jefes excluidos, no se pueden activar. Bien, esto parece muy simple, pero, pues, tienes que entenderlo. Cualquier monstruo que tenga pasivas, y si es que no estoy mal, cualquiera, me refiero, sin importar, o sea, no tiene ningún tipo de excepción, hasta donde yo sé, no se van a activar cuando él use este skill. Y, bueno, líder skill, ya sabes, ataque para luz. Ahora, en cuestión de despertar, en este sí entendería que sea con tasa crítica, pues, ¿no? Claro, se entiende, pues, Toque es un Nuker, muy bien ahí. Y nada más, ahora viene el tema de runas y números. En cuestión de las runas, como es un Nuker, puedes probarle muchas cosas. Fatal, Rage, Swift, y por qué no hace rato, como te dije, Despair, pero, pues, no creo que sea lo más óptimo. En cuestión del Offset, claro que lo más normal, una vez más, sería Will, pero no es tan obligatorio, puesto que, como quieres, y primer turno, quizás le busques Blade, quizás le busques Focus para su segundo skill, qué sé yo, pues, ya depende de ti. Y ahora, en cuestión de los números, creo que también puede variar entre, no creo que sea de otra forma, Speed, daño crítico, ataque, como primer turno, y confiando que vas a matar con este skill, puesto que si tu enemigo es muy tanque, quizás no lo mates, a pesar de que ignores su pasiva. Por ejemplo, que le pegues a un Taranis, que es tanque, o quizás a un Fenjang. Si es que no haces el daño suficiente, pues, a pesar de que ignores su pasiva, puede ser que no lo mates. Pero si le vas a pegar, por supuesto, a monstruos con pasivas fuertes, pero que son flaquitos, quizás sí sea muy buena opción que le coloques Speed, daño crítico, ataque. Pero si no, puedes irle con lo más normal, ataque, daño crítico, ataque. Y ahora pasemos con el Chocolatón de la familia, que ahora que lo pienso, ¿por qué todos tienen el pelo blanco, 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 negro? Raro, ¿verdad? Porque normalmente sería que solo su traje cambie. Bueno, su pincel, en cierta forma, también cambia de color. Sí, es correcto, pero su pelo es negro. Qué raro, no digo que esté mal, pero me parece curioso. Como ya sabes, él es de tipo apoyo. Su HP es el más alto de todos, si no me equivoco. Sí, por lo que veo. Ahora su ataque base no es tan alto, puesto que no es un Nuker, pero no está mal tampoco. Su defensa muy bien. Y por supuesto, ya me acordé, su Speed base la buffearon hace un buen tiempo, por eso es el más rápido de los cinco. El básico ya sabes qué hace, el segundo skill es el mismo, pero si no me equivoco, esto es similar a lo que hace el de agua, pero no llega al 100%, pero no rompe defensa tampoco. Así que es una mezcla, algo así, entre el de viento y el de agua. Y bueno, ahora su último skill llamado Máscara de Demonio, ok, concede inmunidad a todos los aliados durante dos turnos. Pone Will, ok, y el objetivo seleccionado, solamente es uno nada más, pasará al estado de amenaza. Por ejemplo, lo que hace esta tipa llamada Ophilia. Mientras los enemigos atacan dos veces, ok, es un estado de amenaza, pero por dos turnos y no como Ophilia, que es de tres turnos. Ganarás un turno después, entonces este mismo skill tiene más o menos la misma función que los pergaminos de estos dos infelices. Y bueno, en los skill ups, menos turnos en el cooldown, sería hasta cuatro, muy bien. Y bueno, líder skill, ya sabes. Y ahora en cuestión del despertar, bueno, pues claro, es más que obvio, aumenta 15 en su speed base, pues no, ajá, es muy correcto. Y ahora sí, ya para irnos, cómo sería el tema de sus runas y por supuesto los números. Runas, como tiene una speed base muy alta, por supuesto que lo más normal sería Swift Will. Claro que si no quieres, o bueno, te gusta mucho el tema del proc, ya sabes, B.O. Will. Como es un tipo que pone Will, entonces se entiende que necesita proteger. Entonces él también debe estar protegido, por lo tanto el offset sería Will también. Pero ya sabes, puedes colocarle despair, puedes colocarle swift como te dije hace rato. Eso ya dependerá de cómo lo vas a usar. Y ahora en cuestión de los números, como cualquier support, normalmente sería speed, HP, HP. Claro que también le puedes buscar defensa, resistencia y por supuesto speed. Y ahora sí, ¿cuál sería el pintor que se usaría para un early? Creo que solamente uno, dos te diría, pero estoy exagerando en cierta forma. El más normal siendo early, el más usado creo yo, sería Chong Pung. A pesar de que este tipo más que nada se usa en PVP, también podrías usarlo en PVP. Ten en cuenta que este tipo baja la barra, no es tan importante, pero ok. Su segundo skill, stripea, rompe defensa y a la vez pone Glancing Hit, ok decente. Y su último skill, muy bueno por supuesto, para lo que es, ya sabes, torres. Por ejemplo, si te enfrentas con esos Sians, los Jokers de agua en la torre, que reviven y no sabes cómo matarlos. Si le reseteas su pasiva, por supuesto ya no van a revivir. Así que ahí te puedes hacer una idea. Y por supuesto, sería lo más común darle despair focus en ese tipo de contenido. Te dije que habían dos, ¿verdad? Pero no es porque sí, puesto que este de acá es netamente para PVP. No creo que alguien lo use para PVE. Pero una vez más, quizás te hace falta matar monstruos con pasivas fuertes en la torre. O simplemente como cualquier nook y nada más. Te dije hace rato que eran dos, ¿verdad? Bueno, pues este sería el segundo, pero tampoco es que sea tan obligatorio. ¿Sabes por qué? Ya sabes, su ulti ignora pasivas, también quizás podrías usarlo en las torres. Pero tampoco es que sea tan, tan primordial. Y ahora sí, pasemos al tema de la clasificación en función, por supuesto. ¿A qué pintor es el más versátil o en todo caso el más completo? A ver, si ese es el punto, creo que ya tengo una víctima acá. Hagan, mira, para empezar yo lo tengo. Yo lo invoqué, pero como este tipo. Más que nada, solo se usa en el ratea. Y un pequeño porcentaje en lo que es Gilwars y Siege. Como ataque, por supuesto. No como defensa. Es por eso que le coloco en el primer puesto como el peor de los pintores. Una vez más, no estoy hablando de RTA porque no voy a ser un infeliz por ahí que me diga. Pero Hagan es muy bueno en RTA. Entonces, debido a que sus skills están más que nada diseñados para lo que es el tema de PvP. Ya que no te va a servir que tus enemigos, por ejemplo, las torres, te estripeen o algo así. Pues no, ¿para qué? ¿Qué le podría? Examinando sus números base, todo me parece bien. Según su tipo, por supuesto, apoyo. ¿Qué le haría a este tipo para que sea en cierta forma mejor? Una vez más, no para PvP. ¿Sabes qué? Es lo único que se me ocurre. Ya que su por, no sé, solamente me imagino que su pasiva haga que cada vez que él ataque. O sea, con el básico o con el segundo skill, no sé, pues se pueda curar a sus amigos en un porcentaje. Por supuesto, no lo sé. Pero sinceramente es lo único que se me ocurre. Si es que tú tienes una idea, ya sabes qué puedes hacer. Ahora, ¿quién sería el segundo más feíto? A ver, déjame pensar. Déjame pensar, a ver. Pues sí, en cierta forma, el pintor de fuego. Ya que antes, este tipo era muy criticado. Ya que solamente lo estaban usando en lo que es líder skill para BJ5. O sea, sin despertar y por supuesto en nivel 1. Y es más, ni eso. ¿Por qué no lo querían ahí? Y es más, ni eso. Puesto que ni siquiera ahí lo querían. Ya que tenía una animación muy lenta, algo así. Cuando revive. Pero una vez más, en función a lo que es el tema de versatilidad. Este tipo está también diseñado netamente para lo que es PvP. Bueno, creo que todos, en cierta forma, los pintores están hechos para eso. Claro que hay una excepción. En cuestión de los números, está muy bien para hacer de tipo apoyo. El básico muy bien. El segundo... Quizás acá me vas a odiar. Pero yo, en su parche, mini parche que le dieron. Yo estaba esperando que le quitasen ese tema de que gane un turno de forma instantánea. Pero bueno. Dije, ¿por qué mejor no hacen que gane barra un 50% cada vez que lo usen? Algo así. Ya que no me gustan los skills que den un turno de forma automática. No sé. Pero como no me gustan mucho los nerfeos, en cuestión de mejoras, esto de acá no está mal. Su tercer skill tampoco es que esté mal. Bueno, pues, o sea, hablando de acá, puesto que fue nerfeado, antes estaba Speed. Quizás podrían compensar que baje la barra de los enemigos en un 20%, 10%. No sé. Puesto que si ya no vas a aumentar Speed, entonces, pues, quizás podrías bajarle un poco la barra a tus enemigos. ¿No? Qué sé yo, pues. No sé. Es lo único que se me ocurre. Y bien, ahora pasemos al tercer puesto. A ver, déjame pensar, déjame pensar. Sí. Aunque no lo creas, y no digo que este tipo sea malo, por supuesto, tendría que escoger a este como tercer puesto. A ver. En función a los números base, o sea, sus stats base, está muy bien para hacer apoyo, sobre todo por su Speed base. Básico, muy bien. Ahora que lo pienso, el segundo skill está bien, pero no me gusta mucho ese tema del golpe oblicuo. En particular, ese debuff es muy, pero muy raro. A veces funciona, a veces no. Bueno, no sé, pues, a veces le colocas Glancing a tu enemigo y te pega tres críticos seguidos, ¿no? Algo así. Pero solamente por eso es lo que no me gusta. Por lo demás, está bien. Bien, y ahora su tercer skill, si es que le quisiera dar un buff, solamente indicaría que fuese por tres turnos, ¿no? Como lo tiene Ophelia, pero más allá de eso no creo que tenga algo de malo. Bueno, el tema ese de ganas un turno después, ya sabes lo que te voy a decir, pero bueno, no se me ocurre otra cosa. Y ahora sí, viene el cuarto y el quinto puesto. Creo que si lo tengo bien claro quién es el cuarto puesto, una vez más no significa que sea el peor, por supuesto. Tendría que ser Hangul, ya que es un nuker, pero un nuker muy bueno, ya que, ya sabes, su último es un skill muy raro. Solamente por eso es que se ubica en este puesto. Números base, menos mal que tiene más de 10.000, porque si no, ya sabes qué te diría. Ataque base bien, su defensa quizás podría ser aunque sea 600, qué sé yo, pues, ¿no? Speed, genial, no hay nada que ver. Básico normal, segundo normal y por supuesto tercero normal. Así que sí, no tengo nada más que cambiar en él. Por supuesto, solamente como ya dije, sus números base nada más. Y ya lo sabes, el más completo de los pintores sería el señor Champú. En función a los números base, lo mismo de que te dije con la oscuridad, su defensa quizás podría ser mínimo 600. Lo demás todo está bien. Básico muy bien, segundo muy bien por el tema de rompe defensa y tercer skill muy bien. Así que en él yo creo que no tengo ningún tipo de quejas. Y es así como el Federico lo dice. Bueno pues, estimado Federico, ya sabes que estamos muy cerca ya de acabar esta saga, puesto que me faltan ya 1, 2, 3, 4, 5 monstruos más para acabar con los Nathfalls. Y por supuesto, si es que me sigues apoyando, seguiré con los Nathfalls. Ya sabes, abajo coméntame, sabes que opino que este es mejor, deben hacer esto a este tipo, buféenlo, nerfélo, qué sé yo. Eso sería todo, suscríbete, coméntame, dame like y nada más. Y por supuesto, salúdame a Elvis Crespo. Ya sabes por qué, ¿no? ¿Y si no? Pues váyanse al carajo, yo me voy.